Supuestamente Gabriela Ortiz comenzó a ver una cercanía rara y extrema confianza entre Charisid y su esposo Arturo Peniche, lo que provocó varios problemas y la posterior separación. La revista TV Notas publicó en su reciente edición semanal que Arturo Peniche se había separado de su esposa Gabriela Ortiz, supuestamente por culpa de la actriz Charisid. Una presunta persona cercana al actor contó, hace como 9 años Brandon, el hijo de Arturo y Gabi, conoció a su esposa Cristal, hija de Charisid, y como cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos. De inicio solo se veían en reuniones a las cuales Charis acudía con su entonces pareja Isaías Gómez. Pero todo cambió pues Charis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno Brandon, incluidos sus consuegros Gabi y Arturo. De acuerdo con el testimonio de esta persona, Gabriela Ortiz comenzó a ver una rara cercanía y extrema confianza entre Charisid y su esposo Arturo Peniche. Pues pasó un año de la partida de su pareja y Charisid seguía llegando. Eso a Gabi le pareció excesivo pero no decía nada, al final eran familia. Según TV Notas, la actriz poco a poco se fue metiendo en el matrimonio de Arturo y Gabriela. Tras la publicación, la actriz Charisid salió a desmentir todo esto. En una entrevista con el programa Venga la Alegría manifestó. Es un tema que nos afecta a todos, ya no nos podemos quedar calladas, somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así. Gracias a Dios es un chisme sin fundamentos, dijo Charisid. Gracias.